La reunión fue convocada por el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana que preside el alcalde Roberto Torrede González. El plan ha sido expuesto también ya en la Dix de Repol, Municipalidad de Lambayeque y Ferreñafe. En las reuniones también se realizan las últimas coordinaciones con respecto al recorrido que realizará la antorcha bolivariana durante los días de permanencia en nuestra región. Ya quedó determinado los 20 hoteles, son 20 hoteles que se van a utilizar. El día de ayer hemos tenido ya reunión con los diferentes centros de hoteles. Está Casandina, el Guimey, el Costa del Sol, el Paraíso, el Hotel, el Huatri, el Albus, el Anacipal, el Muchis, Puerto del Sol, Talú, el Gloria, el Aki, Raya Sorri, el Santa Rosa, los Portales, el Radio Zune y Aura. Estos son los que ya se han definido y ahora estamos en un proceso de identificar las delegaciones que van a ir. Eso estamos limitando el día de mañana, esta información. A la reunión también asistieron autoridades del COER y la Comisión de Salud. De igual modo, se informó que la capacidad hotelera prácticamente ya está preparada para recibir a los visitantes. Ya tenemos ya al momento todo el flujo de deportistas que van a venir a la ciudad de Chilayo. Es decir, ya tenemos con nombre y apellido los 1.225 deportistas que van a venir para la ciudad de Chilayo.